Creepypasta El episodio perdido de coraje el perro cobarde Coraje, mi bello coraje Ahora no sé qué pensar Cada minuto que paso solo recuerdo cada parte de lo que vi tiempo atrás Son fragmentos que están plasmadas en mi mente cada vez que cierro los ojos Aún siento como si alguien me observara Y cuando estoy solo escucho voces que me atormentan No sé qué pensar, no tengo tiempo para nada Solo para de una buena vez contar todo lo que diga en esta grabadora Yo fui uno de los trabajadores de Cartoon Network Yo tenía la tarea de agregarle el sonido a las series Era un trabajo algo simple pero a mí me encantaba y era excelente Podía anotar y ver los episodios que iban a ser lanzados en Cartoon Network Para mí uno de los mejores programas de televisión de ese momento Habían caricaturas que a mí me gustaban un montón en esas épocas Pero la cual era mi favorita de ver y la que me daba más risa Era la de coraje el perro cobarde Esa serie aunque era algo oscura Combinaba perfectamente la comedia con el terror Quien lo pensaría y a quien se le hubiera ocurrido Un perro que defendería a sus dueños de cualquier amenaza En el desierto donde todo parece normal Pero solo es el mismísimo infierno Todo esto empezó como cualquier día Nunca pensé que todo esto sería como algo rutinario Algo que nadie se lo esperaría Me acuerdo que era de madrugada en los estudios de Cartoon Network Yo ya había terminado mis trabajos Que había realizado con anterioridad en todo el día Muchos trabajos de grandes capítulos Que eran los mejores en aquellas épocas del antiguo Cartoon Network Casi todas las personas se habían ido Pero decidí quedarme un rato más Para terminar todo lo que tenía que hacer Para estar libre el fin de semana Para no tener tanto estrés acumulado Y intentar pasarla bien Pero no estaba completamente solo Yo acabando las cosas que tenía Pude ver que entre la oscuridad Pude distinguir a un hombre Con una sonrisa extraña en su rostro Nunca en mi vida había visto a ese hombre Lo que me hacía algo en particular Era su sonrisa y su cabello Parecía a un antagonista de la serie de Coraje El perro cobarde que no recuerdo muy bien Ese hombre poco a poco iba caminando Hacia a mí de una manera extraña Sosteniendo siempre algo en la mano Que no podía distinguir bien que era Él lo único que me dijo Fue algo que hizo que me dé un escalofrío Por todo mi cuerpo Cuidado Ellos quieren matarte Quieren cortarte Ellos no son lo que aparentan Huye lo más y lejos de aquí Si no atente a las consecuencias Una vez que dijo eso El hombre vino caminando Hacia a mí de una manera Que no podía explicar Podía escuchar como le crujían Los huesos con cada movimiento Que hacía esa cosa Yo algo asustado Me fui corriendo a un lugar seguro No podía permitir que él me matara Eso pensaba en ese momento de desespero Mientras corría Pude sentir un fuerte dolor en mi cabeza Y como me zumbaban los oídos Yo con mucho miedo Decidí esconderme en el baño Sabía que por lo menos ahí no podría encontrarme Una vez dirigido a el baño Yo cerré la puerta con llave Pensé que por fin me había salvado Pero solo fue el comienzo de mi tortura Esa cosa empezó a dar garrazos Y también a tocar la puerta un montón No sabía que me pasaría Lo único que se me había ocurrido Fue rezar el padre nuestro muchas veces Fue cuando esos sonidos cesaron Ya no se podía escuchar nada Solo el absoluto silencio Cuando abrí la puerta del baño Lo único que pude ver Era una caja algo maltratada Y sucia en el suelo Yo la recogí y en su interior Pude ver algo Parecía como un sobre Donde contenía un disco en su interior Además que en el sobre había un mensaje Que lo único que decía Era coraje el perro cobarde Yo algo en shock No sabía nada de lo que estaba pasando Pero cada vez Me carcomía por dentro El saber que era lo que era todo esto ¿Por qué ese hombre me quería matar? ¿De dónde habrá venido este extraño paquete? Y lo más importante ¿Por qué a mí? No lo sabía Y lo único que podía hacer Era sumergirme en un absoluto misterio Decidí calmarme y tomar un poco de aire Y de una buena vez me largue de ese lugar Así que cogí mis cosas y me marché a mi casa Para intentar dormir en esta noche Ya no me importaba ese sobre Lo único que importaba ahora Era irme de aquí lo más rápido posible Cuando había llegado a mi casa Encontré todo completamente desordenado Pensé que un ladrón se había metido a mi casa Pero no podía ser posible Ya que mis cosas de valor estaban ahí Si hubiera sido un ladrón Se las hubiera robado Pero todo dio un giro de tuerca Cuando miro el televisor Estaba dando solo estática en mi televisor Pero podía ver como poco a poco Se podía distinguir a una serie que la conocía Era la intro de Coraje El perro cobarde Pero la intro estaba muy distorsionada Con una calidad muy pobre Que casi no se podía entender Solo a el narrador Que se le podía escuchar a duras penas Cuando acabó la intro Empezó el capítulo Cabe recordar que en este punto La animación mejoró repentinamente Lo único que cambió Es que se volvió todo de blanco y negro El capítulo empezó con Muriel Mostrándole a Coraje Un álbum de fotos De cómo era su vida Cuando él solo era un cachorro Recordándole que él fue casi como un hijo para ella Y que la vez que encontró a Coraje En la basura y recogerlo Fue la mejor decisión Que había escogido en su vida Pude ver como luego de estas palabras Coraje abrazo a Muriel De una manera muy amigable Y Muriel lo único que le dijo fue Oh Coraje Mi bello Coraje Espero que nada nos separe Una lágrima salió del ojo de Coraje Y empezó a llorar con un poco de felicidad Acto seguido Justo viene de un modo muy furioso Golpeando la puerta principal Y diciéndole a Muriel Que su perro había malogrado Las nuevas herramientas que había comprado Justo muy enojado Golpeó a Muriel Y comenzó a golpearla repetidas veces Hasta dejarle un montón de moretones En todas las partes del cuerpo Eso me sorprendió mucho Ya que Justo nunca había actuado así en la serie Coraje Al no saber qué hacer Intento detener a Justo Pero él agarró su máscara Y asustó a Coraje Haciendo que se fuera a llorar Por otra parte Pero todo de repente Se volvió más sombrío y oscuro Coraje salió despavorido de su casa Solo para ver que la neblina Y la luna que ya se estaba acercando Se pudo ver como una persona Con una máscara completamente blanca Estaba yendo lentamente hacia él Coraje muy asustado Cerró la puerta Y intentó decirle a Justo Que había alguien Pero Justo Lo único que hizo fue patearlo Y llevarlo a un rincón Tocaron el timbre Y Justo fue a ver quién era Cuando abrió la puerta Él se encontró cara a cara Con ese hombre con máscara Y a sangre fría Él agarró un cuchillo Y le cortó el cuello Justo aún con vida Vio como ese hombre Empezó a darle apuñaladas Por todo su cuerpo Y a despedazarlo completamente Hasta dejarlo con la carne expuesta Todo esto acabó con ese hombre Clavándole en los dos ojos Y dejándolo completamente ciego Ese hombre se volteó a ver a Coraje Y le señaló con el dedo Como diciéndole que él será el siguiente en morir Muriel y Coraje fueron corriendo A la parte de arriba de la casa Y intentaron esconderse Se escabulleron por una parte Donde Coraje tenía su computadora Creían que ellos no los encontrarían ahí Luego de esto Una escena muy perturbadora ocurrió En la pantalla de la computadora Había aparecido un ser Que no podía describir con palabras que era Él empezó a decirles a Coraje y a Muriel Que no había escapatoria La forma más rápida de salir de esto Era con la muerte Y que tarde o temprano Ellos iban a tener un destino terrible Que será inevitable Luego de unos minutos Y sin saber qué hacer Ellos olieron un olor a quemado Y vieron que la casa se estaba incendiando La casa era un completo caos Parecía el mismo infierno Todo estaba completamente en llamas Las llamas alcanzaron la habitación Donde estaban Y ya era solo minutos Para que todo estuviera en fuego Coraje y Muriel intentaron escapar Por suerte Coraje fue rápido Y pudo salir con vida de la habitación Pero Muriel se había tropezado con algo Coraje fue a su rescate Pero las llamas impidieron poder salvarla Muriel le dijo a Coraje que se fuera Que era mejor que él estuviera vivo Le dijo a Coraje que cerrar a la puerta Y que saliera corriendo de ahí Coraje se puso un poco triste Pero hizo eso Aunque le doliera en el alma dejar a su dueña Cerró la puerta Y fue corriendo hacia la salida Por suerte ese asesino no estaba Y Coraje pudo salir de ahí milagrosamente con vida Se volvió todo negro de repente Pero volvió la imagen Y lo único que podía ver Es que Coraje estaba llorando completamente Solo en el desierto Podía ver que lloraba por la muerte de Muriel Algo de lo que me rompió el corazón Es que Coraje dejó un mensaje en el suelo Con la arena del desierto El mensaje decía Muriel, perdóname Sé que debí ser más valiente para salvarte Fuiste la única persona que vio por mí Todos mis años de vida Y creo que no te pague del mismo modo Perdóname Muriel Pero ya no puedo vivir con la culpa De que por mí tú hayas muerto Merezco la muerte No merezco vivir Luego de ese mensaje que puso Coraje Se vio atrás suyo a esa criatura Que vio en la computadora Y fue cuando lo único que hizo Coraje Fue dar una sonrisa muy aterradora Para la cámara Y despidiéndose Luego se mostró a Coraje muerto Con las viseras y órganos salidos Además que tenía una herida muy grave En su cabeza Luego de eso acabo el capítulo De forma abrupta y repentina No sabía cómo reaccionar ¿Cómo pudo pasarme esto a mí? ¿Cómo y por qué ocurrió todo esto? Algo que me asustó mucho Es que se encendió la televisión Sin previo aviso Y se podía ver cómo ese hombre Se acercaba cada vez más y más a la pantalla Iba caminando lentamente Con esa máscara sin expresión Diciendo unas palabras que no podía entender Cuando ella estaba más cerca Él me señaló con el dedo Pero luego se apagó el televisor No pude entender bien eso Pude ver que en mi reproductor Había expulsado un disco Era ese disco que lo había dejado En mi puesto de trabajo Lo único que hice fue de una vez Botarlo a la basura Y sin perder el tiempo Llamar a la policía Y decirle que un ladrón Se había metido a mi casa a robar Ahora No sé si lo que viví ocurrió en realidad O fue un producto de mi imaginación Varias preguntas solo andan en mi mente Pero aquí lo principal Es quien hizo ese raro capítulo Y que era todo lo que vi ese día Si algún día ves un disco De la serie de coraje El perro cobarde Te recomiendo que tengas cuidado Y más si fue parte de tu infancia Posiblemente no puedas ver esa serie Con los mismos ojos Solo quisiera olvidarme de todo esto Y seguir con mi vida Pero cada vez me siento más vigilado Siento que en las noches Alguien con máscara me observa Siento como si me estuvieran observando Todos los días Por si algo me pasa O tal vez por si nadie vuelve a saber de mí Nunca más Por favor siga lo que dije anteriormente Fin de la transmisión Que tenga buen día ¡Suscríbete al canal!